Cuando usted habla de tentación en un ambiente católico o evangélico, ¿en qué piensa la gente? Cuando habla de tentación, seamos honestos, ¿en qué piensa la gente? Piensa o en una mujer despampanante o en un moreno de ojos verdes y con la billetera llena. Ese es todo, como que hasta ahí nos da el manía a nosotros para pensar que tentación tiene que ver solo con sexo. En realidad, si le ponemos atención a lo que dice Silvio en esta canción, dice que en el borde del camino hay una silla y que la rapiña merodea en aquel lugar. La casaca del amigo está tendida y el amigo no se sienta a descansar. O sea, la tentación en esta versión de la canción es que cuando uno está cansado por la vida, por los problemas, por las luchas, siempre, siempre va a haber disponible una silla. Y la tentación es salirte de tu camino, la silla está al borde del camino, salirte de tu camino y sentarte en la silla. La última estrofa que no cantamos, dice algo así como, el que tenga una canción tendrá tormenta y el que tenga compañía a soledad y el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Entonces, en realidad, desde el punto de vista de la Biblia, de Dios, yo creo de una lectura un poquito más inteligente de todo esto, tentación no es ir y pegarse una borrachera o irse a bailar o drogarse, tentación es cualquier cosa, inclusive cosas buenas, que nos aparten del camino que estamos siguiendo, del propósito que tenemos en la vida, de las metas que nos hemos trazado. No sé si me estoy explicando, logro transmitir esto. La gente asocia tentación con cosas terriblemente malas, pero uno puede ser tentado con cosas hermosamente buenas. ¿O no? Si Dios, vamos a poner un ejemplo, Dios me llamó a mí a predicar el Evangelio y de pronto viene alguien y me ofrece un trabajo donde puedo ganar tres, cuatro o cinco millones de colones por mes, pero tengo que dedicarme a tiempo completo y ya no puedo estar predicando, ya no puedo leer la Biblia, ya no puedo estudiar. Ahora, no es un pecado ganarse tres, cuatro o cinco millones por mes. ¿Quién no desearía ganarse eso? En mi caso, sería una tentación. En el suyo, si gana menos que eso, puede ser una bendición. No sé si logro explicar la diferencia. No. Ok. Entonces, tenemos que tener cuidado. Si tenemos una meta determinada, si tenemos un rumbo, si tenemos sueños, si estamos siguiendo un camino, aunque sea difícil, tenemos que tener cuidado porque siempre va a haber una oportunidad de salirnos del camino y descansar o ponernos a hacer otra cosa, no necesariamente mala, no necesariamente pecaminosa, sino simplemente que no es el sueño que teníamos en nuestro corazón. Esta noche quisiera hablarles un poquito de un hombre que yo admiro mucho, un personaje bíblico al que admiro montones y que todos ustedes alguna u otra vez me han oído hablar de él, es José. José para mí es un tipo extraordinario. Es un muchacho que a los 16, 17 años de edad tenía sueños de grandeza, tenía sueños extraordinarios, sueños que provocaban incluso la burla, el asombro, cuando él los contaba. Y lamentablemente, yo siento que hemos creado una generación de personas que no sueñan. O que los sueños que tenemos son tan limitados, tan pequeñitos, que en realidad no representan ningún esfuerzo, no representan ningún sacrificio. Y una de las capacidades más hermosas que tiene el ser humano es la capacidad de soñar, de imaginarse un futuro mejor que el presente que nosotros tenemos. Y Dios es un Dios al cual le encanta que su gente sueñe. Cuando uno es niño, tiene sueños. Yo no sé si usted logra recordar los suyos. Pero los niños no nacen limitados. Los niños, es mentira que quieren ser como sus papás. Los niños quieren ser otra cosa. Usted habla con un niño de 4 o 5 años y tienen una fantasía extraordinaria. Un niño es capaz de coger un palo de escoba y convertirlo en un caballo. Y le habla y galopa y corre. Bueno, esos son los que fuimos niños pobres. Ahora le compran uno electrónico. Uno era capaz de coger una lata de sardina. En mi casa una sardina, esa se dio onda de tomate. Esa era una ocasión que se celebraba una vez al año, en Semana Santa. Nada más. Y las sardinas, Dios me lo perdone, pero a mí nunca me... Nunca me gustaron. Nunca me gustaron. Pero la felicidad no era comerse la sardina, era que una vez que se habían comido la sardina, usted lavaba bien la lata, le hacía un hueco con un clavo, le metía un mecate y la lata de sardina se podía transformar en un carro, en una vagoneta. Usted le echaba piedra, le echaba... Y usted se sentía el piloto más grande del mundo, con una lata de sardina y un mecate. La fantasía del niño lo hace convertir cualquier cosa en algo hermoso, en algo lindo, en algo diferente. Pregúntenle a un niño de 5, 6 o 7 años, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Como la canción, nene, nene. Y se va a dar cuenta que nunca le va a decir que quiere ser peón, ni volar machete, ni volar pala como papá. Él quiere ser piloto, quiere ser soldado, quiere ser científico, quiere ser astronauta, tiene una fantasía ilimitada. Pero para eso estamos los papás. Pareciera que la misión de los padres es castrar a sus hijos y a sus hijas y quitarle la capacidad de soñar. ¿Usted cree que una chiquita de 6 o 7 años soñó y cuando sea grande voy a ser empleada doméstica, voy a pasar todo el día de rodillas sacándole brillo al piso de una casa ajena y voy a tener 9 chiquitos y nada para darles de comer? No, hermano, sueñen con ser princesas, sueñen con un futuro diferente. Nacemos con el chip de soñar incorporado. ¿Qué es lo que pasa? Que las agencias de socialización, que son básicamente la familia, la escuela y las iglesias, se encargan de quitárnoslo. Dejen ustedes soñando princesa, coja la escoba y me ayuda a barrer. ¡Pum! El pobre carajillo, soldado, soldado. Coja ese machete y siga cortando caña. Usted quiere ser médico y le dice, pero ¿quién en la familia ha sido médico? Si nadie le ha sacado el bachillerato. Conténtese, vamos a ver si Dios nos ayuda para ayudarlo a sacar el quinto año y ahí queda ese quinto, no alborote más porque no hay de a dónde. Es como una obsesión de que la gente no surja, no salga adelante. Y después llegamos a la escuela y la escuela odia a la gente que tiene sueños. Por eso les ponen un informe para que todos se vean iguales. Por eso hay que hacer fila, por eso hay que sentarse todos detrás de un pupillo igual, frente a un profesor aburrido, con una pizarra fea. A eso le llamamos democracia. En vez de igualar a la gente hacia arriba, la igualamos hacia abajo. Y después llegamos a la iglesia. Y los poquitas ganas de soñar que teníamos nos agarran y nos las desbaratan. La ambición es mala, hay que contentarse con lo que uno tiene. Habiendo arroz y fijoles, con eso hay que darle gracias a Dios. ¿Nunca ha habido esas habladas? Lamentablemente el pastor que dice eso no está comiendo solo arroz y fijoles. Probablemente te dice chuleta también en la casa, el ingrato. Pero no quiere que usted coma. Entonces nos damos cuenta que en realidad estos tres mecanismos para socializarnos, no es tanto socializarnos, es quitarnos la capacidad de soñar, porque la gente que sueña no cabe en una sociedad de gente mediocre. Se destaca, es diferente. Y José es un típico ejemplo de eso. Es un adolescente que a los 16 o a los 17 años soñaba con estar en una posición de dominio, de autoridad, de poder, de bendición económica. ¿Cuántos adolescentes de 16 o 17 años, pregúntele a sus hijos, a los hijos de sus vecinos, cuál es el sueño, comprarse el iPhone nuevo, quitarle el novio a la vecina? Son unos sueños tan miserables, tan de pigmeo, que uno se queda con la boca abierta y dice, ¿qué pasó con nuestra gente? ¿Cómo vamos a salir adelante? Así. José no era así. José tenía sueños y tenía sueños grandes. De hecho, empezó a contarlos. Y cuando los contó, le pasaron una serie de cosas terribles. ¿Quieren que hablemos de eso? Excelente, pues no tengo otra cosa lista. Entonces tenemos que... Tenemos que apechugar con lo que hay. En el libro de Génesis, todos sabemos que ahí está la historia de él. Nos explica cómo pasar del sueño a la realidad. Cómo pasar de un proyecto de vida a una vida fructífera, realizada, bendecida. La historia empieza con que este muchacho, ¿cómo se llamaba el papá de José? Se llamaba Jacob. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? Tenía doce hijos y una hija. O sea, Jacob tenía once hermanos. Todos saben cuál era la profesión de los hermanos de José. Eran pastores de ovejas. Todos saben cuál era la profesión del papá de José. Era pastor de ovejas. El abuelo de José se llamaba Isaac. Toda su vida fue pastor de ovejas. El bisabuelo de José se llamaba Abraham. Toda su vida fue pastor de ovejas. Así que llegó un momento en que José estaba de ovejas hasta el ceserete. Había crecido oyendo ovejas, oliendo ovejas, jalando ovejas, peleando por las ovejas. Desvelado en las noches, espantando a los lobos. Y ya llegó un momento en su vida en que estuvo harto. Dijo, ya yo no quiero más esto. No habrá nada más en la vida. Y note que él no había visto nada más. Había crecido en un ambiente destinado a robarle la capacidad de soñar. No tenía un modelo que seguir. Ni su papá, sus tíos, sus abuelos, sus hermanos. Todos hacían exactamente lo mismo. Y estaban conformes, estaban tranquilos haciendo lo mismo. La primera cosa, si vamos a superarnos nosotros, si va a cambiar nuestra situación en la familia, en las finanzas, en el área espiritual, en el área que sea. La primera cosa, y perdóneme que le diga esto, pero se lo voy a decir en costarricense. Que usted nunca va a surgir y nunca va a lograr sus metas si primero no está harto. Harto con H. Harto de hastiado, harto de asqueado, harto de cansado, harto de aburrido, harto de decir esta no es la vida que yo quiero. Dios no me puede haber traído a mí a este planeta para vivir y morirme como estoy. Yo quiero otra cosa en mi vida. Le doy gracias a Dios por lo que tengo, pero no quiero quedarme con esto. Quiero moverme a un nivel superior. Señor, si usted está conforme donde está, este sermón no es para usted. Y no estoy diciendo que usted está mal. Si está conforme, si está tranquilo, bendito sea Dios, quédese ahí. Pero piensa a ver si no será que está conforme o tranquilo, porque la familia, la escuela y la iglesia les robaron esa capacidad innata que usted trajo a este mundo de soñar con un futuro diferente. Hay personas que ponen una pulpería y pasan 37 años detrás del molsador, tranquilos. Venden tres confites, dos bollos de pan, media bolsa de café. Se levantan a las cinco y media. Ellos son los que barren la pulpería, los que atienden a los agentes, los que atienden al cliente, los que cierran la pulpería. Son el primero que llega, el último que se va y se tiran 37 años de su vida. Sin soñar con ninguna otra cosa. Un aplauso para ellos, pues, si no, ¿dónde compraríamos el pan nosotros? Pero si yo solo voy a pensar en eso, a mí se me para y se me va el pelo, mano. Hay personas que pueden pasar 15 años trabajando de cobradores en un peaje. Usted puede pensar un trabajo peor que ese. Un robot podría hacer eso perfectamente. Usted no aprende nada, no crece nada, no se relaciona con nadie, no interactúa con nadie. Pero la gente dice, la situación está mala que cualquier trabajito es una bendición. Y se conforman. Yo no estoy diciendo que el trabajo no sea una bendición. No estoy diciendo que incluso el trabajo más humilde y rutinario no le traiga honra a la persona. Lo que estoy diciendo es, el problema es cuando no sueñan con otras cosas porque los enseñaron a no soñar. Repito, si usted está feliz como está con su situación espiritual, con su situación emocional, física, de familia, financiera, genial, que bueno, aplausos para usted. Pero lo que hay que examinar es, yo pienso así, porque de verdad soy así, porque no doy para nada más. O sea que por ahí en el camino alguien puso una silla a la par y yo simplemente me senté porque era más cómodo sentarme que seguir luchando. Muy bien, entonces José empieza a soñar que él no quiere ser, está harto de las ovejas y no quiere pasarse el resto de su vida cuidando ovejas. Y entonces empieza a soñar. Una vez que usted se cansa de su situación, tiene la posibilidad de empezar a soñar con una situación diferente. Y sueña, y todos recuerdan los sueños, él vio que las estrellas y que las espigas de trigo se inclinaban delante de él. Curiosamente en los sueños de José no aparece ninguna oveja. ¿Por qué cree que era eso? Aparece el papá, la mamá, los hermanos, las estrellas, las espigas, pero ovejas no hay ni en pintura. No las quería ver, ya no las soportaba. Y va todo contento y le cuenta a sus hermanos, y dice, si que yo viera qué sueños más lindos estoy teniendo. De verdad, José, ¿qué estás soñando? Mire, soñé que Dios me va a llevar a una posición de eminencia, que Dios me va a poner en un lugar donde yo voy a poder influir, que la gente, incluso la familia va a venir y me van a dar honra. ¡Ay, Dios mío! Y eso fue como pegarle la pedrada al avispero. ¿Sabe qué dijeron los hermanos? ¿De qué juega este? Bueno, no dijeron así porque no eran ticos. ¿Qué le pasa a este chavalo? ¿Qué se cree? Si somos hijos del mismo padre y la misma madre, hemos comido la misma comida toda la vida. Vivimos en la misma tienda. Cuidamos el mismo rebaño. ¿Qué cree él que tiene más que nosotros? ¿Por qué él no va a ser pastor de ovejas? ¿Por qué no se puede conformar? Es un ambicioso. Y empezaron a murmurar entre ellos y murmuraron tanto que llegaron a generar una actitud de rechazo y de odio hacia José. José se refugia en su papá y en su mamá. Y les cuenta y se viera lo que soñé. Vi que el sol y la luna y once estrellas se posaban delante de mí. ¿Y saben qué dicen los viejos? Eso no se faltaba ahora. Que nosotros que somos, aquí los papás del tomate, tengamos que venir y honrar a un carajillo a él. Casi el menor de toda la familia. ¿Quién es José para que nosotros lo honremos? La primera cosa que tenemos que enfrentar entonces, si vamos a cambiar nuestra situación. Número uno, tenemos que estar ¿qué? ¿Tenemos que estar ¿qué? Jartos, como dice alguna gente. Número dos, tenemos que estar dispuestos a enfrentar el menosprecio. ¿Qué es el menosprecio? La palabra lo dice, menospreciar. Ponerle un precio más bajo a las personas del que realmente tienen. Darle un valor inferior al que el ser humano tiene. Y todos nosotros, perdóname que le diga esto, somos expertos en menospreciar gente. Menospreciamos a las personas por su apariencia física, las menospreciamos por su situación económica. Si llega alguien con un poco mal vestido y que no se puso desodorante, como que jalamos la silla nosotros un poquito más para allá. Somos expertos en menospreciar gente. Y el problema, el problema es que cada ser humano, no importa su situación económica, su sexo, su capacidad académica, es digno de respeto, tiene un valor altísimo. No podemos darnos el lujo de menospreciar a gente que fue creada de imagen y semejanza de Dios. Y que tiene dentro la misma potencialidad que tenemos nosotros, aunque tal vez no han tenido la oportunidad para desarrollarla. Yo les conté lo que me pasó una vez allá en una soda que se llama Mi Café, que está por la entrada a Palmares. ¿Saben de dónde les estoy hablando? Por ahí hay una ferretería al otro lado de la carretera, una soda ahí. Estaba ahí, con unos hermanos y hermanas de la iglesia, tomándonos un café y una repostería. Y de pronto, un hombre que está afuera me ve. Yo creo que algunos de ustedes lo conocen, se llama Carlos, y le dicen moco. Él es un indigente que se voló el cerebro hace muchos años, con la droga, lo atropelló un carro, cojea, duerme en las calles, puede pasar tres, cuatro meses sin bañarse, orinado encima, huele terrible. Y donde él me vio, quiso entrar a la mesa, llegó casi hasta la mesa, y una vez los empleados vinieron y lo pusieron afuera. Entonces yo le pedí algo para comer, se lo llevé afuera y me dice, Yamil, muchas gracias, y no sé qué bueno, ya se lo comió ahí. Cuando regresé a la mesa, los hermanos que estaban ahí, me dijeron, oiga, pastor, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué le habla a esa clase de personas? Y eso me dio una oportunidad muy bonita. Me dio la oportunidad de decirle, si no hubiera sido por la gracia de Dios, tal vez yo estaría afuera también. Porque yo en el colegio me emborrachaba con ese muchacho, él empezó a drogarse conmigo. Y nada más que en el camino, yo tuve la oportunidad de oír el mensaje del Evangelio y aceptarlo, y eso cambió mi vida. Y él no tuvo la oportunidad. Pero entre él y yo no hay ninguna diferencia. Que ande con dos o tres meses de no bañarse, que huela orines, que ande con garapos, y que yo ande bien vestido y con desodorante y colonia, no quiere decir nada. Por dentro tuvimos las mismas oportunidades, tenemos la misma dignidad, tenemos el mismo valor. Menospreciar a las personas es un error terrible. Y los padres de José lo menospreciaron, sus hermanos lo menospreciaron. ¿Cómo sobrevive uno al menosprecio? ¿Cómo sobrevive usted cuando la gente le dice que usted es muy feo, muy gordo, muy flaco, muy alto, muy tonto, muy viejo, demasiado joven, muy pobre, muy ignorante? ¿Cómo sobrevive uno? ¿Cómo sobrevivió José? Uno sobrevive aferrándose a sus sueños. Sobrevive creyendo en uno mismo. Entendiendo que lo que yo soy no depende de lo que usted piense de mí. Que lo que yo soy no depende de lo que la gente opine de mí. Yo tengo mi vida, tengo mi mundo interior, tengo mis sueños, dejo entrar a alguna gente ahí, a otra gente no. El resto de las personas lo que ven es lo externo, lo que está afuera. Y así nos pasa con cada ser humano. La primera cosa, si vamos a ser exitosos, estamos hartos de la situación que tenemos. La segunda, tenemos que aferrarnos a creer en lo que Dios ha dicho de nosotros. ¿Sabe qué dice Dios de usted? Dios habla bien de usted. Usted es la culminación de la creación. Después de que Dios terminó de crear todo, lo hizo usted. Y dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza. A veces la imagen está un poquito empañada, está un poquito borrosa, pero ahí está. Usted tiene dignidad intrínseca, solo por el hecho de estar vivo, por el hecho de caminar en este planeta. Dios tiene un buen concepto de usted. Dios espera grandes cosas de usted. ¿Usted sabía eso? No. No, Dios espera grandes cosas de usted. Yo no creo que Dios nunca haya diseñado un hombre o una mujer para que viva una vida miserable, insignificante, aburrida. Lo que pasa es que la mayoría viven así. Pero no creo que sea la culpa del fabricante. Creo que no leemos bien las instrucciones. Dios tiene grandes sueños, grandes proyectos para ustedes. ¿Sabe qué dice Él? Dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamientos de bien y no de mal, para darles a ustedes el fin que desean. Hello. Si eso no le emociona a usted, yo no sé que puede emocionarlo. Dice que Dios está pensando cosas que, cómo hacerle bien a usted, no cómo hacerle mal, sino cómo hacerle bien. ¿Para qué? Para darle a usted el fin que usted desea. Pero para que eso se cumpla, usted tiene que desear un fin. Tiene que tener una meta, tiene que tener un proyecto de vida. José lo tenía. Dijo yo, renuncio a las ovejas y me encamino a la grandeza. Renuncio a la rutina, a lo conocido, a lo tradicional, a lo que ha hecho la familia, generación tras generación. Y empiezo a caminar en una dirección distinta. Y eso le cayó mal a sus hermanos. ¿Por qué los que sueñan le caen mal a la otra gente? La gente dice, soñar no cuesta nada. El que dice eso, perdóneme que le diga esto, es un baboso. Es un baboso que nunca ha soñado nada. Si hay algo difícil es soñar. Tiene que luchar contra el menosprecio de la gente. Tiene que luchar contra su propia debilidad, contra sus propias falencias. Soñar es difícil, cuesta lágrimas, cuesta sudor, cuesta sangre. A José le costó muchísimo, ahora vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Pero la gente que sueña tiende a caerle mal a las demás personas. Tiende a caerle mal porque ellos, los demás no se explican. No es que a usted les cae mal. Voy a explicarle qué es. No es que a usted le cae mal a la gente. Es que la gente no se explica por qué el favor de Dios está sobre usted. La gente no se puede explicar. Sí, chavales, igual a mí. Yo lo conozco. Si vivimos en el mismo barrio, fuimos a la misma escuela. ¿Cómo es que él surgió y yo no? Y eso genera celos, genera resentimiento, genera envidia, genera murmuración. Eso es lo que le estaba pasando a José en su casa. Cuando la cosa se pone difícil, entonces, Dios tiene sus medios, que no siempre son simpáticos, pero tiene sus medios para sacarnos de la situación de rutina y levantarnos de la silla donde nos queríamos sentar. Ahora, sus hermanos llegan a estar tan envenenados contra José, que dicen, hagamos una cosa, matémoslo. Matémoslo. Eso se dice tan fácil. Y uno a veces, en un arrebato de cólera, dice, digamos, es como estrangular a alguien. Pero en realidad matar es algo terrible. O sea, es uno de los tabúes más fuertes en el ser humano. Matar a alguien, quitarle la vida. Los judíos dicen que el que mata a un hombre, mata a un mundo. Matamos a una persona y no solo matamos a la persona, matamos a los hijos que iba a tener, los nietos, los bisnietos, los sataranietos. Matamos a una generación entera. Matamos los sueños del esposo o de la esposa. Matamos al padre de unos hijos. Matar es algo terrible. ¿Cómo 11 hermanos se pueden poner de acuerdo y por votación unánime deciden, echémonos a este carajo? Matemos al soñador. Y los llevo para matarlo. Pero de los 11 hay uno. Y dice, oiga, pero ¿qué ganamos con matar a José? Hagamos algo mejor todavía. Vendámoslo. Este es probablemente el primer delito de secuestro del que se habla en la historia. Toman a José, lo secuestran y lo venden a una caravana de mercaderes ismailitas que van bajando hacia Egipto con sus camellos y lomedarios cargados de mercancías para negociar en las ciudades de Egipto. Y les venden a José. Lo cambian por unas monedas de plata. Toman la túnica de José, la llenan de sangre de animales, se la llevan al viejito, al papá y le dicen, papá, a José lo mató algún animal y esto fue lo único que encontramos. Y entonces aquí tenemos a José, por favor póngame atención, pues ya vamos a llegarle al asunto. Tenemos a José que hoy se levantó en la tienda de su casa, de su familia, desayunó ahí, saludó a su papá, saludó a su madre, saludó a los hermanos, salió al campo con ellos, pero no regresó esa noche. O sea, en el lapso de un día la vida le cambia por completo. ¿Quién sabe de hacía cuándo José venía soñando y nada cambiaba en su vida? Nada más las cosas se empeoraban porque cada día lo querían menos. Pero de pronto llega un día, no sabemos por qué, en que ya no llega a dormir a su tienda, sino que duerme ahí en el lomo de camello o en el suelo, en la arena, rumbo a Egipto. Y llega a Egipto y en Egipto lo revenden. Ese es el negocio de comprar esclavos, revenderlos. Lo revenden como esclavo y lo compra un señor que se llama Potifar. Todos conocen la historia, por eso estoy yendo rápido, ¿verdad? José, como esclavo, en ese momento tiene 17 años de edad, empieza a destacarse entre los demás sirvientes de la casa. Es un buen administrador. Sabe llevar las contabilidades, sabe hacer compras, sabe atender a los proveedores, sabe cuidar los intereses de su amo. Y poco a poco el amo empieza a darle confianza y darle confianza a ese extranjero. Pensemos en algo, tuvo que aprender a hablar, no voy a decir árabe, pero tuvo que aprender a hablar egipcio, porque él era hebreo. Usted se acuesta en su casa y se despierta en otro país, en otra cultura, en otra religión, donde no entiende ni jota del idioma, y es un muchacho de 17 años. ¿Qué harían ustedes, jóvenes, no me digan? Coger el celular y llamar a mamá llorando y decir, mamá, venga, sáqueme de aquí, viera aquí. Hemos creado una generación, hermano, que no tiene coraje para nada, perdóneme que le diga esto, tiene más sangre que una sanguijuela. Hoy es perfectamente normal que gente de 27, 28, 30 años, todavía viven con la mamá. Mamá le aplancha, mamá le lave, mamá le cose. Como decía un amigo, voy a vivir con mis papás hasta que mis hijos creen, para que me mantengan ellos. Ese es un plan de vida espectacular. Pero José tiene que enfrentarse de pronto a la vida solo, sin papá, sin mamá, sin religión, sin idioma, sin la cultura, sin manejar nada, y aún ahí este hombre empieza a ser excelente, tan excelente que su amo empieza a delegar y a delegar, funciona, y finalmente el viejo se va de gira días o semanas enteras y deja a José a cargo de todo su palacio. Hay un problema en esto. Tienen mucho sueño. Hay un problema en esto, se lo voy a decir. Básicamente para los que tocan, los que cantan, los que son líderes, los que dirigen algo. Cuando usted está en un puesto donde tiene que estar al frente de la gente, donde se vuelve visible, llama la atención. Simplemente. Sea que usted toque, que cante, que dirija una reunión, que sea el jefe en la oficina, que sea el jefe de su departamento, simplemente por la posición que está usted llama la atención y algunas personas se empiezan a sentir atraídos hacia la que está ahí o la que está ahí. Y entonces cometemos el error muchas veces los políticos, los líderes religiosos, los empresarios de creer que es que las personas se nos acercan por lo guapos que somos y no es simplemente por la posición que está ocupando. Como José estaba ocupando una posición de eminencia, entró como esclavo, pero ahora es el mayordomo, el jefe de los esclavos. Ahora la esposa de Potifar, que está pasando algunas semanas solas, empieza a verlo y dice, pero no está tan mal el palidejo ese. Comparado con mi marido, que está ya viejo y panzón, este carajillo promete. Y entonces empieza a soltarle los canes, como decimos. Y José a capear, y a capear, y a capear, a ignorarla. Hasta que un día, la señora como que no le gusta que la ignoren o no está acostumbrada a que la ignoren, y recurre a medidas extremas. ¿Cuál es la medida extrema? Se quita la ropa y sale y le dice a José, papito, aquí estoy. Como dijo el mexicano, Dios, yo no te pido que me den, nada más ponerme donde hay. Y ahí había. Ahora, ¿qué hace uno con 17 años, con esa tonelada de hormonas corriéndole por todo lado, donde no está papá para que lo vea, ni mamá, ni los once hermanos para que los apeguen, ni el pastor de la iglesia, ni el cura, ni el sacristán, ni el monaguillo, ni el diácono, donde nadie lo conoce, donde está solo en el palacio, y no es una esclava cualquiera, es la dueña. Esta es su oportunidad de escalar de una vez por todas. Y tal vez esta mujer hasta le regale la libertad, si le quita el antojo. Se da cuenta, otra vez el hombre está en su camino, pero hay una, una silla peligrosa que lo invita a salirse del camino. ¿Y sabe qué dice José? A mí me encanta. Dice, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? Pero no era un mojigato religioso, era un tipo también íntegro, dice, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios y contra mi amo? Él ha confiado en mí, ¿cómo voy a hacer yo esto? Y ahora la señora está en un lío, ¿por qué? Porque está desnuda ahí, como tatica Dios le trajo al mundo, la ropa está en el suelo y José no quiere. Es una situación comprometedora, es fea. ¿Qué hace la señora? Empieza a pegar gritos y sale diciendo, José trató de violarme, me quitó la ropa y se metió encima. Cuando el marido llega, el marido, la mujer le cuenta la versión de ella, al tipo se le ponen las orejas calientes y dice, este José es un desgraciado, confía en él y le trató de faltarle respeto a mi señora, simplemente lo agarro. En esa época no había tanta complicación como ahora, no había juicios, no había testigos, no había abogado defensor, simplemente si usted tenía la sartén por el mango, la tenía. Y el hombre era sacerdote allá, y lo toma y se lo entrega al alcalde, el jefe de la cárcel y le dice, ciérrame a este tipo ahí y no lo deje salir. Ese fue todo el proceso, imagínese, hablando de debido proceso ahora. Todo el debido proceso era agarrarlo y sepultarlo en la cárcel, y vaya cárcel. No crean que eran las cárceles de ahora, con tele y colchón, no, no hermano, eran unos calabozos inmundos, no había servicios sanitarios, el preso no tocaba, decía, oiga guarda, me lleva al pabellón de baños, no había baños, usted tenía que orinar y defecar ahí mismo. No había llave con grifo del agua, ahí le llevaba un balde viejo y usted, ahí tomaba agua cuando podía, en un cantan. Eso estaba lleno de ratas, de cucarachas. Y ahí meten a José, no seis meses, no un año, ahí pasa este tipo años. José se sobrepuso, primero se sintió harto, después se sobrepuso el menosprecio, ahora se sobrepone a la adversidad. ¿Quién no ha tenido días así? Hoy estaba leyendo una historia, no recuerdo ahorita el nombre de la señora, es estadounidense ella, era una mujer que tenía, se drogaba desde joven, era una lacra en la familia, en una familia de una posición socioeconómica buena y ella era como la oveja, no negra, sino, hasta que rechinaba. Y finalmente, se va en uno de esos viajes locos de ella y se queda a vivir en otro estado y por allá hace su vida, se encuentra otro tipo igual y tiene dos hijos con él y finalmente el tipo la deja y la mujer pasa un día por una iglesia y oye un poco de gente ahí cantando y alzando la mano como ustedes y se mete a ver qué es esa vaina y se quedó, oye el mensaje, el Espíritu Santo la toca, abre su corazón y se lo entrega al Señor Jesucristo y dice, esto es lo que yo ocupo, yo necesito un cambio en mi vida y se va para la casa feliz, se convertida en una criatura nueva y empieza una vida diferente, deja la droga, deja el licor y empieza a llevar a sus hijos a la iglesia y aquella casa que en un infierno se transforma y entonces empieza a llamar a su papá y a su mamá y a sus hermanas que están allá en otro estado para contarles el cambio que ha operado en su vida pero nadie le cree, ha contado tantas mentiras y ha inventado tantas historias que dice, está en una vida de sacarnos plata, nadie le invita a nada, pasan como tres años y llega el día en que su papá y su mamá cumplen sus dudas de oro, cumplen 50 años de casado y organizan una fiesta, era muy feo no invitarla a ella que es hija y entonces la invitan por primera vez desde que se había ido hacía como 11 o 12 años, ella feliz, dice, señor, ora ese día, permite que mi visita a la casa de mis padres sea una bendición, dame sabiduría, bueno, pueda sanar todas las heridas que causé y se pone la mejor ropa que tiene, se pone bien guapa, tiene que conducir como tres o cuatro horas para llegar a la casa de sus papás, se arregla, se peina, yo no sé por qué, pero algunas mujeres después de que se peinan se echan laca para fijar él, pues la cosa, ella está en esa que ya presionada por el tiempo y coge el tarro de spray para echarse laca y se la echa y era un repelente para insectos, se equivocó, entonces está mudada y con la cabeza llena de repelente, de cucas y esa cosa y dice, Dios mío, ¿qué hago ahora? Ey, no hay más, lavarme, meter la cara en la pila y lavarme esta cuestión, se lava, pero ahora no tiene tiempo para secarse y volverse a hacer todo lo que había hecho, se dice, de camino, que se me seque el pelo, abro la ventana del carro y ahí voy, ya va a llegar despeinada y como una loca, sale y empieza la la calefacción del carro, se le, el aire acondicionado se le descompone, estamos hablando de Arizona, que es un estado casi desértico, un calor terrible, ahora empieza esa mujer a sudar, la blusa que llevaba, se había puesto sus mejores galas, el pelo como una loca y las axilas todas y ese estrés que lleva y esa congoja y diciéndole, Dios, pero oré para ir a dar un buen testimonio, oré para y voy a llegar como la loquita del pueblo, finalmente logra llegar a la casa de los papás ya como a la hora que le habían dicho que empezaba la fiesta, dice aquí el toque de meterse uno al baño, sacarla del bolso, que las mujeres andan de todo en el bolso, focos, tijeras, sierras, lo que uno quiera, aparece ahí y normalmente ella andaba el maquillaje y hacerme un retoque así de urgencia para que no saliera en esta facha, va a abrir el maquillaje y una de las cremas con el calor se había dilatado el líquido y ella había cerrado mala tapa y toda una crema blanca estaba llenando todo lo que había dentro del bolso. Sale así, está en la fiesta, fue la peor vestida, la peor peinada, la que olía más feo y cuando termina, ya va a terminar la fiesta, ella pide dar unas palabras y que le disculpen la facha y les cuenta más o menos lo que pasó y entonces su papá se levanta y le dice, y ahí ella le dice, mire, yo le pedí a Dios que me diera paz, que yo pudiera llegar hoy más bien para sanar heridas, que ustedes vieran que en Cristo había hecho un cambio en mi vida y el papá se pone de pie el viejito y le dice, hija, porque llegaste así y porque te comportaste así es que creemos que Dios hizo un cambio en tu vida. La hija que se fue de acá si le hubiera pasado la mitad de eso en un día hubiera agarrado patadas a todo el mundo, hubiera afemado, hubiera tirado la puerta y se va, pero con solo verte como te comportaste, nos damos cuenta de que Dios es real en tu vida y que de verdad tuviste un encuentro con Él porque nadie te hubiera podido cambiar de esa manera si no fuera por el poder de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces los obstáculos, la adversidad, las cosas que nos parecen malas, si tenemos la actitud correcta, si sabemos cuál es nuestra meta y la meta de ella era dar un testimonio de la obra que Jesús había hecho en ella, aún esas cosas nos pueden ayudar a bien, eso es lo que dice la Biblia. Cuando estamos en la zaranda no entendemos, cuando esta mujer se iba abogando del carro, cuando se echó el cucarachicida en el pelo con todas estas cosas, qué menos se iba a imaginar que Dios estaba orando para bien, así nos pasa a todos. José se sobrepuso a la adversidad, ahí en la cárcel. Voy a abreviar. Y cosa curiosa, por esas coincidencias, resulta que en la cárcel hay dos tipos, el copero del rey y el panadero del rey. Y ahí viene qué les pasa estando en la cárcel. Tienen sueños, como que los sueños son contagiosos. Usted debería arrimarse a personas que sean soñadoras, debería arrimarse a la gente que tenga metas grandes, a gente que no sea conformista, a gente que busque la excelencia. El que anda con lobos, a cacarear aprende. Y el que anda con perdedores, va a ser un perdedor toda la vida. Deje de perder el tiempo, ustedes que están jóvenes. Créanme que yo sé de lo que les está hablando, deje perder el tiempo palmándole ahí una noche con un montón de arruinados, de gente que no estudia, que no trabaja, que no va para ningún lado, con chiquitos y chiquitas de mami. No importa lo que piensen de ustedes, desarrolle sus sueños, acérquese a Dios, pídele una visión para su vida. Usted tiene un potencial enorme, usted puede llegar a hacer lo que usted quiera hacer. No deje que otros la traviesen el caballo en el camino. No deje que otros que el menosprecio de otros lo haga dudar de la habilidad y la capacidad que Dios puso dentro de usted. Finalmente, José, que es un experto en sueños, les interpreta el sueño a los dos. Y le dice al panadero esto y al copero lo otro, los dos sueños se cumplen y adivine qué. No pasa nada, sigue en la cárcel. Ahora, el copero del rey, ¿quién fue el que se murió? El copero del panadero. El copero del rey está con faraón, lo sacaron de la cárcel, como José Aves le había interpretado el sueño. Pasan un año, dos años y ahora adivine qué ocurre. Ahora el faraón tiene un sueño, ¿se da cuenta? Los sueños son contagiosos. Un tipo empezó a soñar allá en Canaán, después puso a soñar a dos en la cárcel y ahora tenemos otro soñando en el palacio más lujoso del mundo, el faraón nada menos. Y el faraón está soñando con vacas y está como las vacas, no entiende nada. Y entonces dice, ¿qué será esta cuestión? Y le cae la peseta al copero y dice, ¿sabe qué? Cuando yo estuve en la cárcel conocí a un tipo ahí que es una maravilla interpretando sueños y le dice al faraón tráigamelo que necesito hablar con ese hombre. Y cuando el faraón dice tráigamelo usted no necesita ninguna orden de un juez de descarcelación, no necesita nada. El faraón dijo y va para afuera el amigo. Ahora, ¿siguen conmigo? Sí. Trate de imaginarse un momento cómo estaría José. Piense usted 11 años estar en una celda de Egipto. sin bañarse 11 años, sin cortarse las uñas, sin cortarse la barba, sin cortarse el cabello. O sea, es una condición infrahumana. Yo he visto y la Biblia se los trae y sale un José de la cárcel que parece que viene del salón de belleza. Guapísimo, con la barba recortada y manicure. No, olvidate. El tipo era un monstruo y le dicen José, faraón te llama y todo faraón te dice bueno, si el faraón me llama yo no puedo ir a esta facha, de mi chance. Y el hombre se medio baña y recórtame el pelo y esto porque voy a ver al hombre más poderoso del mundo. Y llega y le interpreta al sueño. José se convirtió en un experto en sueños. Toda su vida escaló posiciones gracias a los sueños que Dios le había dado. Y llega a convertirse, todos conocen la historia, en primer ministro de Egipto. Un extranjero gobernando el imperio más grande que el mundo había conocido en ese entonces. Vea que interesante. Cuando estaba en la casa de Potifar como esclavo, Potifar lo puso sobre toda la casa. Cuando estaba en la cárcel, el alcalde de la cárcel lo puso sobre toda la cárcel. Pero los sueños de José no eran gobernar en una cárcel. Eso fue el entrenamiento, esa fue la práctica. Y cuando llega al palacio de Faraón pasan los años y Faraón lo pone sobre todo el imperio. Y pasan los años y llegan su papá más viejito, más cacreco y la mamá y sus once hermanos. Llegan a Egipto porque se ha desatado una hambruna en Canaán que no hay nada que comer. Y seguro venden sus rebaños con una parte de sus ovejas y traen efectivo y bajan a Egipto para comprar comida y volver a llevar allá y que sus esposas e hijos no se mueran de hambre. Y cuando llegan a Egipto, como son extranjeros, se los presentan al primer ministro que es José. Y José los ve e inmediatamente los reconoce. Pero ellos no los reconocen. La última vez que lo vieron tenía 16 años, lo tenían amarrado y lo habían echado en un saco para venderse los mercaderes de esclavos. Ahora lo que ven es un hombre con un manto de púrpura, con sandalias de lujo, con brazaletes de oro, con anillos de oro, con esclavos y con servidores. ¿Qué se van a imaginar? ¿Sabes? Si somos fieles a la visión, al sueño que Dios nos ha dado, Dios nos va a poner en una posición donde la gente que nos conoció cuando estábamos caídos no nos va a poder reconocer, no va a saber quiénes somos. Donde la gente va a decir, pero ¿cómo esto? Y después de algunos días José los llama aparte y se revela a ellos y le dice yo soy José al que ustedes vendieron como esclavo. Pero no tengan temor. Claro, imagínense cuando usted ha vendido a su hermano y 15 años después va a otro país y se encuentra que el presidente o que el ministro de justicia es el hermano que usted vendió. ¿Qué siente usted? Que se derriten los helados. Y cuando José dijo yo soy tu hermano ahí se le aflajaron las corbas a todo el mundo. Pero José los ve y le dice no tengan miedo. Ustedes planearon hacerme mal pero Dios lo dirigió para bien y él me trajo aquí para darles vida a ustedes y para liberarlos del hambre. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya voy a terminar. Quiero decir que si vamos a ser hombres y mujeres exitosos no solo tenemos que estar hartos de la situación actual no solo que tenemos que sobreponernos al menosprecio de otra gente no solo debemos sobreponernos a la adversidad pero debemos sobreponernos al rencor al deseo de venganza. ¿Por qué? Porque en el camino hacia arriba muchos te escupieron muchos se burlaron muchos te tiraron piedras muchos te traicionaron muchos te menospreciaron y la tentación ahora cuando estás arriba es decir ven aquí estoy ahora es que qué bueno ahora es que me saco el clavo querían pan pues no no les vendo pan vayan a ver qué les vende ahora pero qué hace José más bien les da más de lo que ellos piden y les devuelven dinero la medida de la grandeza no es triunfar para humillar a nadie no es triunfar para vengar los agravios que otros nos hicieron es cumplir el sueño y la meta de Dios para nosotros para poder ser más bien una fuente de bendición y ayudar a los demás yo creo que esta es la actitud correcta y que un hombre o una mujer que tienen esta actitud que creen en sus sueños que están cansados de la mediocridad que son capaces de sobreponerse al menosprecio a la adversidad y al rencor Dios los puede llevar más lejos de lo que ellos mismos se pueden imaginar eso es lo que quería decirles esta noche gracias por su atención que Dios los bendiga ¿Cuántos años pasamos en el mundo nosotros en esperanza sin gozo sin paz sin saber que había un pacto hace dos mil años a favor nuestro un pacto sellado con la sangre de Jesús un pacto entre el Dios del cielo y su Hijo Santo Jesucristo de Nazaretos